hola hoy quiero hablarte del gran amor de dios en tres tiempos pasado presente y futuro en un solo texto san juan 3 16 y este texto dice porque de tal manera amó dios al mundo la palabra amó está en tiempo pasado y se refiere a lo que dice génesis 1 2 que aunque la tierra estaba desordenada y vacía eso era todo lo que abarcaba el mundo entero y ya el amor de dios estaba en él y aunque no había existencia humana desde ese entonces el amor de dios ya estaba puesto en usted en sus ancestros y en sus descendientes después de muchas generaciones ese amor del pasado fue trasladado al presente porque este texto sigue diciendo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que él cree estas dos palabras que ha dado y cree están en tiempo presente porque nunca fue dicho que dio o quedará o el que creyó o el que creerá no sino específicamente dice que ha dado y el que cree estas dos frases se refieren al mundo actual al mundo de hoy creer es tener fe y no solamente en ese gran amor de dios sino también en el autor de ese amor con qué propósito con el mismo propósito de seguirte demostrando a futuro lo mismo que sintió desde el principio porque este texto termina diciendo no se pierda más tenga vida eterna esta última frase vida eterna está en tiempo futuro y es la vida eterna que dios nos ha prometido como está escrito el que cree en mí dijo jesús tiene vida eterna es decisión de usted si pasa por alto este hermosísimo texto de san juan 3 16 en donde dios le recuerda que le amó que le ama y le seguirá amando por toda la eternidad que dios te bendiga